Mamá, que hacemos este fin de semana, yo pongo toda la marihuana. Si tú quieres me llamas, porque no te hacen nada, nos vemos y matamos las ganas. Porque tú me das, lo que nadie da, por eso yo, pa' ti me puse y en la intimidad, tu curiosidad, la mato yo. Ay, mamá, si te activas me llamas, te busco y nos portamos mal, nos matamos en mi cama. Cuando me temo te vas a culpitar, tu pote ya te roce, yéndolo un filis pa' fumar. Oye beba, cuando te toco ahí siento la humedad, te entrepáteme encima, estamos solos ya, y después tú decides si tú quieres más, más. Ya tú verás, que te hago venir como a ti te gusta, yo te quito la ropa y te pongo a temblar, y después tú decides si tú quieres más. Por eso yo, pa' ti me puse y en la intimidad, tu curiosidad, la mato yo. Ay, mamá, si te activas me llamas, te busco y nos portamos mal, nos matamos en mi cama. Cuando me temo te vas a culpitar, tu pote ya te roce, yéndolo un filis pa' fumar. No importa que no seas mía, me gusta dejarte venía, para que en la noche cuando estés sola pienses en cómo te lo hacía. Que yo quiero que en la noche sea testigo, de la forma en la que yo te castigo. Woh, viendo ese culo como se movió, me aceleró y la nota subió, y yo la jalo por el pelo, y en el hielo oído me grito. Que esta bellaca porque me lo vio, que haga de esto que ese tonto es mío. Woh, oh, 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 esto se jodió, yo pongo la regla del juego en la cama porque mando yo, tú quieres que te repita las dosis de lo que te juzgó. Por eso tú pides que yo a ti te deje lo que él no te dio. Lo que él no te dio, pero aquí estoy yo. Porque tú me das lo que nadie da, por eso yo. A ti me puse y en la intimidad, tu curiosidad, la mato yo. Ay, mamá, si te activas me llamas, te busco y nos portamos mal, nos matamos en mi cama. Cuando me temo te vas a culpitar, tu pote ya te roce, yéndolo un filis pa' fumar. Fui mán, wow. Fui mán, wow. Pirro Dic La Dic dac Tér tope Saga Fave Del que ponme a precio Gracias.